Anthony, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Los Osobrosos. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Y saludar a todo aquel público que nos ve a través de Telenor Canal. Y ni las redes sociales. Las redes sociales que nos ven también. Anthony, eres el regidor que, como se dice, que tiene más actividad, que conecta más con la juventud, porque fuiste el más votado siendo tan joven. Una persona que no tiene detrás de ti un apadrinamiento empresarial de dinero económico. O sea, ¿cómo lo pudiste conectar en la primaria? Bueno, eso se logró a través de las actividades. Así como tú dices, nosotros hemos estado muy cerca de la juventud. Hemos estado en el deporte apoyando. Hemos estado en los grupos carnavalesco apoyando. Y también la formación política. Nosotros tenemos alrededor de siete años en política. Y muchos de los dirigentes nos apoyaron también. Gente adulta también. Antony, ¿cómo tú has esperado? ¿Cómo tú ves estas elecciones para ya que menos de un mes o un mes en febrero? La expectativa. La expectativa que tú ves. De tu candidatura. La candidatura de Antony Acevedo. Nosotros estamos trabajando en lo que es la estructuración. He creído mucho en eso, ya que en la pasada convención, si tú te diste cuenta, tú no viste una gorra de Antony Acevedo en la calle. Tú no viste a Antony Acevedo en los programas. Tú no viste a Antony Acevedo con un expo publicitario. Porque nuestra candidatura iba dirigida, la precandidatura iba dirigida a los que estaban inscritos en el PRM. Nosotros hicimos una estructura y esa estructura se encargó de buscar esos votos de los simpatizantes de nuestro partido que son realmente militantes porque están inscritos. Antony, eres el más activo en redes sociales porque hay muchos regidores que todavía ni siquiera sé si existen en las redes sociales. Y tú sabes que el público tuyo es juvenil. Y también, aparte de eso, el 60% de los votantes, y eso lo lo explicó Jebri, es joven y es de mujeres. Y ese es el público que ustedes tienen que trabajar. ¿Tú estás muy activo en las redes sociales o tú eres el más activo en las redes sociales? Soy uno de los más activos. ¿A qué se debe? ¿Qué tú haces para poder que la gente de las redes sociales te siga? Porque ahí la gente son un poquito críticas. Bueno, uno tiene la suerte de que está con Dios y cuando uno está con Dios se le pega cualquier cosa. Antony, ¿crees que nuestro ayuntamiento de San Francisco está huérfano de juventud en autoridades? Eso dijo Jebri aquí también el lunes, pues. ¿Crees que hace falta esa juventud, que no tan solo un eslogan, sino que trabaje para la juventud? ¿Crees que lo hay o no lo hay? Bueno, no lo hay, pero la alcaldía de los días sí le ha dado, ha aportado mucho a la juventud. Ya que, aunque no hay un presupuesto para la juventud, no lo hay. Cuando se habla del 4%, se habla para salud, género y educación, no se habla de juventud. Pero la alcaldía de los días ha hecho alrededor de, creo, de ocho canchas y ha remozado algunas cuantas. Se han hecho... Las becas, las becas que se han dado para la... Se cambió eso de las reinas, no solamente ganar, ganar, sino también tienen... Las reinas ganan una beca. Sí, así es. Muy bien. Eso fue algo que le dio un brillo a esa gestión del alcalde. También se han hecho muchos aportes a... Por ejemplo, está el premio de la juventud ahora en febrero también. Que el compañero director del Departamento de la Juventud, Nefim Molina, viene desarrollando ya en estos tres años que tenemos. Y vuelve ahora más grande para cerrar esta gestión. ¿Y qué aporte tú tienes, entonces? Si... Bueno, está lo de Alevi, lo de los regidores no existe, entonces. Pero, ¿qué aporte tú como regidor, tú le darías a esa parte de la población que es la que más va a votar por ti, que es la juventud? Bueno, mira, seguir apoyándolo. No hay un presupuesto establecido, pero se pueden apoyar las actividades juveniles. Se pueden crear muchas cosas. Pero yo como regidor, yo no te puedo decir, vamos a crear una escuela de música municipal, porque yo voy al ayuntamiento a fiscalizar. O sea, a fiscalizar. Exacto. Y a legislar, o sea, y a ver que todo esté bien. Así es. Pero ¿se pondrá, por ejemplo, un plan o un...? Nuestro trabajo, nuestra propuesta es ir al ayuntamiento a trabajar. Que se cumplan las ordenanzas. Y desde ahí nosotros vamos a encontrar un cabildo con un comportamiento diferente, tú ves. Que nadie, que las personas no vayan al ayuntamiento, o sea, los regidores y los funcionarios a lucrarse. Eso te iba a decir, porque tú sabes que los regidores son conocidos netos porque se buscan su chelito. O sea, Anthony, me parece que en todos los procesos políticos siempre hay regidor, supuestamente, de la juventud. Pero en caso del ayuntamiento, porque eso fue lo que quise dejar dicho ahorita, ¿el regidor de la juventud ha cumplido con el deber, el propósito de su eslogan cuando él fue candidato? O sea, de tu partido. Mira, es que cuando tú subías ahí, tú eres regidor de todo. Y te encuentran con, quizás tú quieras hacer algo y te encuentran, recuerda que son 13 regidores, y te encuentran con otros intereses de otras personas que chocan y no te dejan desarrollar tu proyecto. Pero hay que tener fe y si algo está mal, denunciarlo. Porque hay muchos regidores también que le han bloqueado cosas pero se quedan callados. No entiendo a qué se debe eso. O sea, tú tienes que tener que ser una voz. Una voz. Tú sabes que tú tienes competencia fuerte. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una estructura que es lo económico, que maneja más lo económico. Ahí está el PLD de Tacarilín, algunos regidores. Tú lo ves a ellos como una... O sea, tú les tienes miedo a... Más que Daniel lo dijo que va para la calle a apoyarlo a todos económicamente. O sea, tú tienes miedo a esa potencia o a esa fuerza que va a tener el Estado para apoyar a sus candidatos. No le tengo miedo porque si fuera por el dinero deberíamos retirarnos de inmediato. Tú ves, el pueblo siente que debe haber un cambio. Y como te digo, si fuera por el dinero deberíamos retirarnos porque nunca vamos a tener el dinero que tiene el gobierno. ¿Tú crees que está desigual? Por ejemplo, candidatos que son ejércitos que tienen más vallas o a veces tienen un presupuesto económico más alto. ¿Eso no lo va a ayudar un poquito más en contra tuya? Mira qué pasa. El voto automatizado, por ejemplo. Para votar por el regidor, cualquier regidor de cualquier partido, lo primero que se debe es votar por el alcalde. Ok. Si no es verdad que una persona del partido revolucionario moderno quiera votar por cualquier candidato... O sea, todavía está el arrastre. No hay arrastre. Ok, no hay arrastre. No hay arrastre. El voto es preferencial. Te conozco eso. No tengo conocido. Hay que votar por el alcalde y después tú votas por los regidores. Por un regidor de ese mismo partido. No se puede fraccionar la palabra. Ok. O sea, si una persona... O sea, simplemente te sabe... Mi amigo Jorge siempre... No sabía ese dato. O sea, si yo voto, un ejemplo, por... Por ejemplo, por Sikio, que es el síndico que te representa a ti. Yo tengo que votar por los regidores de él. De él. Sea de Alianza o sea de su mismo partido. Sí, sí. Si puede de Alianza o 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 de Alianza. Sí, ahí mismo. Entonces, ¿eso tú crees que no es una ventaja para algunos candidatos, entonces? ¿Cómo? Entonces, ¿tú crees que ese tipo de candidatos que son económicos no tendrán esa ventaja? Porque ahí en el voto... Tendrán que llevarlo a votar por el PLD. O sea, tendrán que llevarlo... El PLD está muy bajo en las encuestas ahí de la cuenta. O sea, y más ahora que creo que aquí hay una división. Hay una división. Por una división. ¿Qué tú ves en Sikio? O sea, ¿qué tú ves como candidato, como joven? ¿Qué tú crees que Sikio puede ayudar en la juventud? ¿Cómo tú lo ves? Sikio es una persona muy enérgica. Le gusta trabajar. Sikio, hemos visitado muchos lugares con él. Por ejemplo, estábamos en Vitervalle y Sikio es muy querido allá. Pensé que iba a estar de otra manera, pero es muy querido. Por el asunto de que Sikio fue el que le puso agua a Vitervalle en aquello entonces, cuando fue alcalde. Y muchas personas lo recuerdan. Cuando tú hablas de la juventud, es una persona que se deja llevar también y que nos dice que le pondrá mucha atención a lo que es la juventud. Jorge Luis, que está con nosotros aquí. Jorge Luis, quiere hacerte una pregunta. Jorge Luis, dale. Saludos, Antonio. En virtud de que hemos tenido muchos escándalos en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, principalmente con la sala capitular, sobre sobornos, dinero, mal habido, obras que no se deben aprobar y se aprueban, en caso de que llegue una solicitud de esa magnitud a la mano de Anthony Acevedo, ¿cómo lo manejarías y cómo serías frente a los demás regidores que sí quisieran coger ese tipo de dinero que sería mal habido? De esos escándalos que hay. Esa boronita. Esa boronita. No, no creo que llegue donde nosotros porque la gente no conoce y sabe que nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje. Incluso lo podemos denunciar. Lo digamos desde ahora. Yo me comprometo a ser una persona transparente porque de nuestro trabajo depende nuestro crecimiento político. Si nosotros no hacemos una buena gestión como regidor para comenzar, ahí quedamos, como han quedado muchos en la historia. Anthony, tú sabes que fuiste uno de los más votados en la primaria, como mencionamos al principio. En estas elecciones tú sabes que tienes un reto un poquito más grande. Sí. Anthony, yo quiero saber, y los demás, los televidentes, ¿cuáles son las propuestas que trae Anthony Acevedo a todo San Francisco de Amacorí y a la juventud? No que sea igual que lo que han pasado ya por el Cabildo, que siempre dicen que una propuesta que no se cumple nada ni se ve después que ganan. Ok, mira, como te digo, lo menciono ahorita, nuestra propuesta es ir al ayuntamiento a trabajar, a cumplir con nuestro rol. ¿Por qué? Yo quisiera, como te dije, Origen, crear una escuela de música municipal que se creara. Si nosotros llegamos y tenemos a Siquio al lado, bueno, Anthony Acevedo le dirá a Siquio, Siquio, vamos a poner una escuelita a los muchachos porque estamos buenos. Tú tienes que ir como un respaldo de tu síndico. No, 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 depende. En el sentido de propuesta juvenil. Tú lo que va a dar un soporto. Sería una voz, una voz detrás de, al lado de Siquio. Claro, claro, claro. Si es nuestro alcalde, tú ves. Uno va y le propone, mira, Siquio, esto y esto. Pero uno no puede proponer como candidato a regidor, decir, yo voy a hacer esto. Porque eso le toca al órgano ejecutivo. Ejecutivo, nosotros somos el órgano normativo. Bueno, ya para despedir, Anthony, que la gente te siga a través de tus redes sociales y decir todo lo que tenga que ver contigo para la persona que esté interesado, conocerte más de ti y más de tu propuesta y de todo lo que tenga que ver con tu candidatura, a la gente que está en televisión y en redes sociales. Bueno, me pueden seguir en Instagram, Anthony Acevedo F, también así mismo en Twitter y en Facebook, Anthony Acevedo. Anthony Acevedo sí y Anthony Acevedo. Tengo varios Facebook. Tienes varios Facebook. Bueno, es bueno tener uno. Así que, señores, vamos a apoyar a Anthony, un muchacho bueno. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. Mañana tenemos a Vega como invitado. Ya ustedes saben. Los sobrosos. Los sobrosos. Los sobrosos. Los sobros. Los sobros.